Soy Dani, hoy es un día de Danis. Somos del proyecto CRISPAD, un proyecto NFT en la red Solana, para los que no lo conozcáis. Y bueno, el objetivo de este AMA es que toda la gente, todos los holders de CRISPAD, conozcan el proyecto GQ, para ver si hacemos conversión a través de la DAO. Y bueno, Dani, preséntate tú ahora. Bueno, mi nombre es Dani Valdés. Me imagino que muchos ya me conocéis, pero bueno, otros no. Soy el CEO de Nexio Labs, la compañía que hay detrás de Ode Ring. Cuando empezamos en este proyecto, éramos una compañía que éramos 14 trabajadores, si no estoy colándome. A día de hoy somos 171. Se está trabajando en Ode Ring como proyecto core y como pilar fundamental para sustentar GQ. Ode Ring es un MMORPG de corte futurista, con economía totalmente guiada por el jugador, Player Reven Economy. Y con un sistema económico sustentado en, que esto me lo suelen preguntar bastante y así lo recorto ya, no es un Play to Earn al uso, no es ni siquiera un Play to Earn al uso, ¿vale? El minteo de token de recompensa se basa siempre en la cantidad de usuarios activos diarios, las misiones realizadas y el ratio de quema generado en todo el ecosistema. Por lo tanto, nunca se emite más que lo quemado en el bloque anterior. Que eso creo que puede ayudar a evitar lo que todo el mundo sabemos. Esa espiral que hay en los Play to Earn, que llega un momento en el que rompe y se va todo al guano. Pues bueno, creo que es un sistema que se separa un poco de lo tradicional. Y aunque a aquella persona que entra al juego pensando hacerse rico se lo puede dificultar, sí que es verdad que a la larga es mucho mejor para el ecosistema. Además de estar desarrollando Outlearning, estamos desarrollando otros juegos menores. En el live que vamos a tener mañana en Binance vamos a presentar ZGR, que es un juego de carreras de naves, que también utiliza GQ como token propio. Y Crypto Duels, que es un juego de duelos entre vaqueros rollo futurista, que también utiliza GQ como token propio. Que son dos de los cinco juegos que deberían salir antes de junio para acompañar, digamos, al ecosistema de Uderry. Y bueno, la verdad es que respecto a lo que es el ecosistema, poco más que contar. Estamos trabajando a full. Es una locura las horas que se meten y el crunch que nos estamos pegando para sacar todo adelante. Pero la verdad que contentos. Mañana también presentaremos nuevo, o bueno, se podrán ver alguna de las nuevas razas, el reward de alguna de las nuevas razas. Y bueno, no sé qué queréis, o sea, o qué os interesa que cuente más sobre el proyecto. Bueno, sobre todo yo creo que aparte del tema de la parte del Play to Ver, aquí lo interesante es todo el tema del metaverso, del ecosistema que estáis montando, y que ahí va a haber publicidad de empresas, va a haber como un mundo real, no hay que, por ejemplo, ya habéis anunciado que va a estar ahí el pabellón del Vasconia, ¿no? Y bueno, supongo que hay más cositas de estas que se irán a ver. Sí, sí, lo siento. Bueno, hemos cerrado acuerdo con Kinépolis, como ya se puede ver en la tech demo. Entiendo que lo haremos oficial, con anuncio en prensa y toda la parafermalia del mundo tradicional en las próximas, no sé si dos semanas o algo así, creo que tienen calculado. Aparte de que con el Vasconia se ha cerrado acuerdo, digamos, con todo el grupo, lo que incluye a la vez, el equipo de fútbol que tienen en Turquía, los equipos femeninos y el equipo nuevo de eSports que se están planteando volver a montar. Luego, a nivel de mundo tradicional, tenemos acuerdo cerrado también con una distribuidora, con una distribuidora no, con una plataforma de, sí, bueno, de distribución, de comida, bebida y tal, que tiene a nivel mundial la distribución. Entonces, eso nos posibilitará poder comprar objetos in-game y recibirlos en casa. Está siendo duro porque gestionar algo así a nivel mundial conlleva un montón de dolores de cabeza, de contratos y de acuerdos también con partners suyos y tal, y la verdad que está siendo algo más largo de lo que esperaba. Pero bueno, la verdad que va avanzando. Y en el aspecto de colaboraciones del mundo tradicional que se puedan contar relativamente o que se puedan contar desde ya, concretar que, bueno, se está negociando con una aseguradora también, que creo que es el primer seguro que sale para asegurar las cuentas de jugadores. Sí, está cerrado en la cuerda a falta de unos detalles que no nos convencían en el contrato, así que espero que durante la semana que viene o diez días se pueda hacer un anuncio oficial. Es una aseguradora bastante grande a nivel mundial, aunque principalmente europea. Y la verdad que, bueno, poco más que se pueda contar que esté cercano. Vale, pero hay muchas negociaciones en marcha, entiendo, ¿no? Sí, negociaciones hay muchas, pero ya sabes, esto es lento. Además, cuando decidimos retrasar el juego hay muchas cosas que se enfrían, ¿no? Y que se esperan a que esté más cerca el juego. Y bueno, estamos retomando muchas de esas conversaciones. A nivel de seguro, cuenta un detalle un poco más, que va a cubrir y cómo se va. Es que eso es muy bomba realmente, eso sí que es una innovación. Sí, sí. O sea, esta idea la verdad es que surgió en base a una colaboración que teníamos con esa aseguradora para desarrollarles productos realmente. Y fue la relación propia la que derivó en, oye, en una reunión dijiste, ¿hacemos esto? Y la idea es que todo lo que suceda dentro del ecosistema del juego puede estar asegurado, ¿vale? O sea, si a ti te roban la cuenta, venden dentro de la Option House, de dentro del juego, ¿eh? No hablo si lo vende a Market fuera, ¿vale? Aquí tenemos que separar. Si lo vende a Market fuera no tengo cómo recuperar ningún objeto. Exacto. Si lo vende dentro del juego, lo intercambia dentro del juego o lo destruye dentro del juego solo para joderte, yo puedo recuperarlo. ¿Qué pasa? Que normalmente las empresas, pongo un ejemplo, Blizzard, no te hace ni puñetero caso a los emails de robo de cuenta, te pide que le digas todos los objetos que tenías, este tipo de cosas. Lo que planteamos aquí es un seguro en el que te ahorres ese dolor de cabeza. Si tú estás pagando el seguro, la aseguradora es la que responde ante mí y es la que se encarga de pagar las horas de investigación de, vale, este tío que tenía, que han roto, que se han llevado, que han... Bueno, es asegurar esas cuentas para el jugador. Que si le roban... Te has muteado sin querer. A lo mejor te has muteado, Dani, sin querer. Sí, le he dado al espacio sin querer. Suelo mover mucho las manos cuando hablo y... Ha escrito la última frase, solo que no te muestro. Pero al final es asegurar ese tipo de cosas, las cosas relativas a jugador. En una segunda fase, que no sabemos cuándo llegará, sí que se está planteando un seguro que incluya la parte de Web3, vamos a llamarlo, ¿vale? La parte de token, la parte de tal, ya fuera del juego. Lo que pasa es que las aseguradoras a día de hoy están muy lejos de ese camino. Es que hay un negocio de futuro allí para las aseguradoras, muy brutal. Sí, pero están muy lejos de comprender cómo... Sí, sí, años luz aún, años luz para... Pero sí, sí, muy bien. Estamos haciendo ese trabajo. La idea es empezar poco a poco, que aseguren cuentas de jugador, que de momento no lo hace ninguna empresa en la tierra, y luego ya daremos el paso. Cuando vean que funciona, cuando vean que la gestión no es para tanto y que realmente hay jugadores que lo piden, porque yo mismo como jugador de MMOs una vez me robaron la cuenta y no me hicieron ni puñetero caso, ¿sabes? Si hubiese tenido ese seguro, yo lo pago. Sobre todo siendo una persona que le invierte horas. Yo jugaba el último online durante 22 años de mi vida. Que puedes imaginar la putada que es que te roben la cuenta. Vale, y una preguntilla para los que no lo saben. Esto, la colaboración con el Alavés, con el Basconia y tal, o sea, ¿hasta qué punto llega? Es decir, tú tendrás el pabellón del Basconia, por ejemplo, y si está jugando en ese momento el Basconia, mientras tú estás jugando, puedes ir al campo a ver el partido, ¿no? ¿Tienes que pagar la putada o cómo sería esto? Ahora mismo lo que está cerrado en el acuerdo es nosotros vamos a desarrollar dos minijuegos para ellos, se puede acceder con los NFTs de Basconia a poder ver partidos, entrenamientos, charlas y tal, directamente y luego van a tener una parte en abierto. Lo que pasa es que eso está aún por definir. Pero sí que es verdad que la colaboración que tenemos con ellos es bastante estrecha y bastante profunda. O sea, no es solo compro un NFT y tengo una skin de una camiseta, que es lo más básico y lo que hacen todos, sino que sí que nos hemos centrado en darle usabilidad real a ese estadio. O sea, tú vas a poder ir, si coincide que es abierto el partido, vas a poder ver el partido, si no, entrenamientos y si no, el que tenga el NFT, entiendo que en algún punto Basconia abrirá los streamings a los que tiene el NFT. Pero ya te digo que está más de su lado que del nuestro realmente. Nosotros a nivel tecnológico es realmente sencillo, no tiene mucho misterio el desarrollo de Zapata. Y entonces, bueno, estamos más pendientes de qué decide su equipo de marketing respecto a las utilidades y su equipo de desarrollo de negocio respecto a las utilidades. Pero la verdad es que estoy contento, ¿eh? O sea, es gente que se moja. Muy guay. Por aquí preguntan en el chat, ¿la marca de coches que mencionaste? ¿Se puede saber? No. De hecho, estamos negociando con dos. Está siendo un puñetero infierno porque cuidan mucho su imagen de marca. No puedes decir nada porque si no, vas a joder las negociaciones, básicamente. Entonces, la verdad que es complicado. Es complicado. Vamos avanzando, pero no se pueden dar datos. Puedo decir que se estaba hablando con Ports Latam, por ejemplo, y cuando retrasamos el juego se enfríe un poco la relación y lo retomaremos. El resto de marcas no puedo decir nada porque son contratos que están encima de la mesa. Vale, vale, vale. Bueno, ya luego tengo que contar una cosilla. A ver si... Tengo un amigo que está metido en... Bueno, que tiene un concesionario, un grupo de concesionarios de una marca. Igual podemos ahí... Bueno, se puede mirar. ...daros para hablar abajo. Vale, luego preguntan, ¿Tenéis alguna estrategia de marketing para que el juego se viralice entre los streamers? Sí, sí, sí. A ver, si ya partimos de la base de que tenemos partners con Team Eretics y con Team Queso, está claro que vamos a hacer una estrategia de streamers. También. Empezando además por la base de que tiras a equipos que ya tienen una base de seguidores importante. Entonces, sí, sí hay una campaña. El más adecuado para explicarosla posiblemente sería Dani, el otro Dani, mi CMO. Sí, que al final son todos los que llevan... Hay un equipo de 11 personas con todo el tema de marketing, campañas, visas de development. Entonces, pues bueno. Pero sí, sí la hay, sí. Perfecto. Y luego dicen, ¿qué papel tendrá Team Eretics dentro del juego? Mira, con Team Eretics ahora mismo estamos desarrollando una de las batelarenas, ¿vale? Un poco a su... No voy a decir a su gusto porque no, pero sí, siguiendo unos estándares que nos marcan y trabajando un poco con esa imagen que ellos quieren. Entiendo que también tendrán sus headquarters dentro y que tendrán activa, pues, en una streaming, lo típico, lo mismo que... El mismo planteamiento que se ha hecho con el Vasconia. O sea, que puedan streamear cosas, que puedan vender cosas y que tengan su arena de combate personalizada. O sea, que todo el mundo que pase por el juego puede pasar por la arena de Team Eretics. Aquí alguien dice, entro en PUM cada vez que te escucho, Dani. Alberto Alonso. Vale, a ver qué más preguntan por aquí. ¿Tienen pensado realizar los trámites para listar GQ en otros exchanges como Binance antes de la salida del pre-alfa o después? Después sí. Antes carece de sentido. Antes es quemar una bala que... No sé qué decirte. Muchas veces es pan para hoy, hambre para mañana. Después sí que tiene sentido. Piensa que en junio, cuando salga el juego, ya tendrás otros 4 o 5 juegos en el ecosistema y ya hablas de algo serio. Yo entiendo que con la salida merece la pena... Pero... Porque nosotros tenemos un... Unas... Unas cifras que entran en Binance y en KuCoin. Y en verano nos salió que entraba GQ. No sé si... No creo que sea un fallo, supongo que... Ya debéis tener un desecho. Joder, es que no puedo decir nada, tío. Vale, vale. Ya está, vale, vale. No puedo decir nada. Solo puedo decir que, a ver, esto es como todo. Ha habido acercamientos con todas las casas de cambio. Con todos los exchanges. Uno es mejor, otro es peor. Ya está. O sea, no tiene mucho más... Si te ríes, bueno, seguro. Ya, es que... Es que aquí queréis que conteste. Si ya sabéis que si digo cualquier cosa te pueden joder directamente. No, está claro, está claro. Ya está. Vale, vale. Perfecto. A ver qué más preguntan por aquí. ¿Cuándo empezará la publicidad? Yo creo que ya la estáis haciendo... Hombre, publicidad se hace a diario. Publicidad se hace a diario. Ahora mismo tienes hasta campañas de banners activas. Tienes publicidad tradicional. El mes que viene creo que se empieza... No, el mes que viene o el siguiente. Publicidad física en autobuses y paradas de autobús y de metro. Porque tenemos un partner que es Moventia. Que lo podéis buscar. Que es inversor de la ronda de equity. Y nos ceden un porcentaje de sus autobuses, paradas de metro y todo lo que tienen de publicidad. Para publicitar el juego. Lo que pasa es que tenemos un tiempo establecido por contrato y no vamos a quemarlo ahora. Ya. Pero ya te digo que es bastante gordo. O sea, Moventia lleva autobuses, las líneas de autobús en Bilbao, Pamplona, Barcelona, Valencia. Algunas líneas en Madrid. Y lleva también creo que en Dubái y en algún sitio más. En LATAM, en algún esto. O sea, no es poco lo que va a haber. Y el tema que estuvimos comentando cuando nos conocimos ahí de la financiación y eso. ¿Eso ya es público, no es público? Nosotros estamos cerrando ahora acuerdo con dos bancos. Financiación dices la de Nexio. Como tal. No, por dónde ibas, por dónde ibas. Por lo de los bancos. Vale. Voy. Es que a ver, cuando hablamos de financiación ya en una empresa así de grande. Hay muchas ramas, ¿vale? Claro, claro. No, yo me refería a la parte esta que estuvimos hablando. Es que, si te soy sincero, Dani, no me acuerdo de qué estuvimos hablando de lo de los bancos. Normal, normal. No, el tema de los bancos. Que habían un par de bancos que querían... Sí. Ah, vale. Respecto a los bancos, sí. Hay un par de bancos que están muy interesados. Dos bancos que posiblemente tengan oficinas y permitan operar desde dentro del juego. Pero eso ha derivado desde que hablamos tú y yo. Porque ha llegado bastante. Sí, sí. Entonces, bueno, han ido viendo cómo crecía la empresa. Y a día de hoy estamos a punto de firmar un acuerdo para darles... No sé cómo se llama. Un poder para levantamiento de fondos. Y la idea es levantar entre 30 y 100 millones para anexio directamente. O sea, para la empresa matriz del proyecto. Que me imagino que lo moverán por Ventures, este tipo de cosas. Pero vamos, que es algo que está ahí. Entiendo que en cuanto firmemos el acuerdo lo haremos público también. Porque es publicidad. Claro. Que un banco... Bueno, dos. Bastante importantes a nivel mundial se interesen por tu empresa. Y luego, bueno, entiendo que cuando tengamos el pre-money de la compañía también lo elevaremos a público. Ani, yo tengo una preguntilla. ¿Cuál es el coste mensual que tenéis del equipo? ¿Y hasta qué puntos podéis permitir crecer? Nosotros a día de hoy nos gastamos unos 510.000 euros al mes. ¿Vale? Si levantamos 14 millones puedes echar cuentas más o menos. Sí que es verdad que 170 somos ahora. O sea, ha habido un trámite de crecimiento en los últimos 10 meses. No eres ciento y pico. Pero hay unos años de desarrollo. Y esa financiación que evidentemente... Bueno, la idea sería llegar desarrollados del todo al siguiente posible bull run. Esa es la idea. El problema que tienen los MMORPG es que no terminan de crecer nunca. O sea, cuántas expansiones tiene el WoW, cuántas actualizaciones ha tenido el último... Pero sí, nosotros dividimos el juego, digamos, o el lanzamiento gordo en tres fases. Junio, lo que hemos mal llamado pre-alfa, porque realmente siendo tan abierto prácticamente se puede llamar alfa o beta. En diciembre vamos a hacer una actualización muy muy gorda de contenido. Esto no quiere decir que entre medio no existan actualizaciones, pero hay un bloque muy gordo en diciembre. Y en diciembre sí que lo podemos considerar ya versión 1 del juego. Bueno, es que al final es tan importante desarrollar bien cómo llegar en el momento preciso. Y más en este... A ver, pero es que tampoco creo que dependamos únicamente del mercado. ¿Vale? Que es lo que más le preocupa a los inversores que han invertido en el token. Estoy de acuerdo y es lógico. Pero yo me tengo que preocupar por llegar a jugadores. O sea, todo lo demás será consecuencia de llegar a jugadores. Entonces hay que aprovechar muy bien las campañas. O sea, en verano, ¿por qué lanzarlo como pre-alfa en verano? Porque en verano no se venden juegos, no juegan y piter. Entonces te puedes permitir sacarlo para una comunidad menor, o ya en web 3 y sin hacer una publicidad a lo bestia, aunque se va a hacer a jugadores, y dejar la V1 como tal para diciembre. O sea, ese update grande de más contenido, más mejoras, más todo, donde sí que le vas a dar un bombo ya más importante dirigido al mundo web 2, o sea, dirigido al mundo gamer, cuando está todo mucho más avanzado, mucho más testeado, y es battle testing. O sea, directamente has tenido desde junio hasta diciembre battle testing. En jugadores probando todos los días, testeando e intentando romper el juego. O sea, porque si no, cuando llegues al gran público, lo que no puedes hacer es pegarte la hostia. No, no, no. Eso está clarísimo. Vale, vamos a buscar más perundidas por aquí. Dice... Tengo una pregunta ya muy rápida, Dani, perdón. Sí, yo digo. Tiene que ver un poco también con el juego. Yo compré en su día unas lotboxes de estas, de las armas y todo lo que viene adentro. Bueno, mi pregunta, ¿van a ser limitadas las armas? Van a ser limitadas las armas. A ver, las de lootbox tienen el componente de que son early explorer y entonces tienen mejoras respecto a cualquier cosa que se pueda craftear en el juego. Pero las armas en sí, a nivel de crafting, no son limitadas. Lo que pasa es que se van estropeando y para poder arreglarlas necesitas piezas para arreglarlas. Por lo tanto, vas quemando, digamos, circulante de piezas y de armas que están en el mercado. Perfecto, perfecto. Lo que pasa es que siendo un juego no puedes hacerlas limitadas porque estás rompiendo el juego. Claro, claro. Sí que es verdad que, bueno, las early explorer, las de las lootbox, hay las que hay y ya está. Que supongo que estas son las que luego en el marketplace en su día, cuando el juego llegue al gran público, serán un poquito las buscadas, ¿no? Entiendo que sí. Entiendo que sí, pero claro, es que eso está en mano de los jugadores. Sí, sí, todo es correcto. Pero vamos, yo entiendo que sí. Al final, pues tienen ciertas características que las diferencian. Genial, muchas gracias, Dani. Nada. Bueno, Álvaro ha levantado la mano. Si quieres, Álvaro, encenderte el micrófono y preguntar. Y si no, pues hago otra preguntilla. De las que hay por aquí. Sí, Álvaro, había levantado la mano. Sí. Bueno, pues, bueno, Álvaro, cuando quieras, habla. A ver. Bueno, de mientras. Josma dice, ¿piensan colocar a Uderring en Stream o alguna otra plataforma de juegos? En Steam no puedes colocarla porque por ahora siguen vetando los juegos con economía tokenizada propia, con activos. Aparte del feed, el 30%, sobre todo lo que facturas. Cosa que no es posible porque estarías cargando cualquier venta o cualquier compra de cualquier NFT o cualquier transacción con un 30%. Entonces, es inviable directamente. En Epic no hay ningún problema. De hecho, a ver, en Epic es pagar y te listas. O sea, a mí me hace mucha gracia porque se vende como que fuese súper complicado y realmente es como en Steam. Tú pagas y te listas. Lo que pasa es que la gente se lista en Steam porque hay mucho más mercado y mucho más usuario. O sea, Steam ahora mismo está copando el 90% del mercado. Es una locura. Pero vamos, plataformas hay. Y luego, es lo que hablábamos. Si el juego es bueno, te listas en Epic y también lo tienes para descargar en tu web, como casi todos los MMOs, no vas a tener problema, yo creo. Al final es lo que hablábamos. Un tema de publicidad y de llegar al público objetivo. O sea, no estar en Steam es una putada. O sea, yo espero que en algún momento decidan cambiar esa política respecto a la script. Pero no tiene pinta, de momento. Muy bien. Vale, a ver qué más. Aitor dice, ¿habrá una última demo antes de la pre-alpha de Juni? ¿Nos puedes adelantar algunas funcionalidades que vayamos a ver en esta? Hombre, estamos muy centrados en Core. Sí que es verdad que se está haciendo algunas mejoras en la demo actual para incluir algún partner que no estaba, para incluir alguna mecánica de misiones, para incluir una parte del desierto para que la gente se pueda hacer también una idea de cómo es. O sea, que no sea solo la City. Aunque sí que es verdad que en las versiones más primigenias de las demos ya se pudo ver parte del Open World. Pero sí que ahora traído a Unreal Engine 5, que sea más, o sea, que se pueda ver. Pero vamos, no esperes mucho cambio porque al final nosotros nos tenemos que centrar en terminar de pasar todo a Core. Sí, normal. Vale. Sergio dice, ¿en qué consiste exactamente la fase pre-alpha? ¿Se podrá jugar online y cuando se entre en fase beta se wipeará todo? ¿O los progresos y materiales que consigas se mantendrán desde el principio? Se juega online y se mantiene desde el principio, no hay wip. O sea, no va a haber wipeo porque como tienes economía, no puedes wipear la economía si la gente ha estado metiendo horas y ha estado metiendo NFTs y sacando recursos, metiendo recursos. O sea, por eso digo que es una pre-alpha entre comillas, porque realmente la base económica la tienes ahí, no puedes wipearla, entonces tienes que tener muy claro de qué va a funcionar. Vamos a ver. Aquí Círculo Rojo dice, ¿es cierto que se va a lanzar arena de la Kings League en Outer Rim? Yo eso no puedo decirlo, tío. Joder, ¿qué días llevamos con la Kings League en Outer Rim? Bueno, pues ahí queda. Ahí queda uno que interprete lo que quiera. Y Javi dice, ¿se va a implementar el juego en VR? El juego no es VR, el juego es en tercera. Sí que es verdad que tienes cosas que se pueden hacer en VR, conciertos, algún minijuego, pero el juego no está pensado para ser VR, al completo. Vale. Y Josma dice, ¿tenéis terminada la auditoría por la cual prorrogasteis la pre-alpha? ¿Postergasteis la pre-alpha? Que va, seguimos aún con tema económico, ahora están auditando endpoints de entrada y salida de materiales y la parte de decks interna del juego que va vinculada también a los decks de fuera. O sea, es un decks de decks un poco raro y la verdad que, a ver, van bien, pero a mí me está costando la vida. O sea, lo estoy llevando muy mal. Vale, a ver, ¿qué más, qué más, qué más, qué más? Y es que como no soy muy de juegos, pues tampoco hay muchas palabras que no las acabo de pillar, pero bueno, ya iré pillando. Me dicen, de ZGR, ¿tenemos fecha aproximada ya? Tenemos muchas ganas de correr. Vale, sale la beta a todos los inversores. Un segundo, que miro el calendario. Sale la beta a todos los inversores. Vale, no me han puesto la fecha, me han puesto febrero, pero vamos, a lo largo de febrero. ¿Qué es ZGR? ZGR es un juego de carreras que utiliza también GQ como token party. Ah, es uno de los que has comentado antes de los 5. Sí, de carreras de naves, sí. Vale, vale, perfecto, perfecto. Todos los juegos utilizarán GQ, ¿no? Todos los juegos que desarrollan. Todos los que hacen Exio, no. O sea, porque ahora mismo tenemos dos juegos, uno One Last Breath, que no utiliza GQ, y otro Otters, que tampoco utiliza GQ, pero de momento todos los demás que se están desarrollando, sí. Vale. La idea al final es generar un ecosistema, como puede ser el de Gala o el de Miria. El día de mañana, pues tener una plataforma que centralice todo, que centralice todas las gobernanzas de los juegos gestionadas con el sistema de gobernanza que ya utilizamos en OR, el token o la hard currency para todos siendo GQ, el SCK para abrir las lootbox con descuento. Al final, genera un ecosistema en torno a, y desde el que te puedas llevar los NFTs, crossplay de un juego a otro. Que la nave que tengo en OR, si me canso de jugar a OR, sea un coche de carreras en ZGR o sea un vaquero en Crypto Duels. Eso está muy bien. Eso está bien, sí. Es que es la única manera de hacer crossplay, que llegues a acuerdos con otros proyectos o que todos los proyectos sean tuyos. O sea, la idea esta peregrina, al menos de momento, que tenemos de los NFTs crossplay que pueden ir a cualquier juego, no existe. Si yo no estoy de acuerdo con el dueño del otro NFT, ¿qué representa dentro de mi juego? Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, totalmente. Esto es, el crossplay van a ser acuerdos puros y duros. Bien, bien, bien. Por aquí me hablan de conciertos, que ¿cuándo empiezan? Pues hemos cerrado ya el acuerdo. Hay dos empresas, una más grande y otra más pequeñita. Creo que en total son unos 200 conciertos al año, creo que son. ¿Hay gratuitos? ¿Cuántos? ¿200? Son 200 conciertos al año, sí. Son dos empresas que streamean, hacen conciertos tanto grandes como pequeños y hacen también en bares, en salas y tal, son promotoras, son dos promotoras. Y ya streamean gran parte del contenido o lo graban, gran parte del contenido. Entonces la idea es aprovechar esas grabaciones y esos streamings para generar contenido dentro del juego, directamente. Y sí, claro, no todos los años serán iguales, pero me pasaron números pre-pandemia, lógicamente, porque con la pandemia los conciertos murieron. Y el año pre-pandemia hicieron streaming de, no sé si fueron, 200 y pico conciertos. O sea que, la verdad que está bien, está bien. Bueno, números, sí, sí. Yo lo único que les he pedido es que parte de esos sean gratuitos. Que yo entiendo que lo quieran como modelo de negocio y que han pagado por hacerlo, ¿sabes? Entonces, pero bueno, me tienen que nutrir de algo de contenido al juego, que no sea de pago también, para tener base de jugadores que quieran ir a ver un concierto. Sí, sí, está bien. A ver qué más. Requisitos mínimos de un ordenador para jugar. Si necesita algún tipo de tarjeta gráfica, si potente. Sí, tarjeta dedicada, una 1050, suficiente. 4 gigas de RAM, aunque yo recomiendo 8. Que vamos, pero es que hoy en día cualquier ordenador medio te trae mínimo 12. Y con un i3 funciona, pero va muy justo. O sea, yo lo mínimo que pediría es un i5. Perfecto. A ver, lo normal, a no ser que tengas un... Está compilando los ordenadores muy por debajo de eso, ¿eh? Tienes en la comunidad gente que está funcionando con una 960 y un i3. Ahora, al mínimo, sin sombras, sin lumen activado, o sea... Pero bueno, jugarlo puedes. ¿En qué momento crees que llegaremos a los 10 billones de GQ? ¿En qué momento creo que? Repite. Llegaremos a los 10 billones, entiendo, BN de GQ. Sí, sí, billones, billones. De supli, ¿no? ¿Se refiere? Entiendo que con el sistema actual nunca, porque estás emitiendo en función del quemado. Claro, entonces, ¿siempre es el mismo número o va variando un poco? No, va en función del quemado. Si todo en el anterior bloque has quemado 100, las recompensas que puedo emitir son 70. Ah, vale, es un porcentaje menor, o sea, es un 70%. Sí. Entonces, nunca vas a... Entonces, es deflacionario, cada vez hay menos. Cuantos más juegos tengas en el ecosistema, más deflacionario lo conviertes. Lo bueno que tienes es que puedes subir o bajar ese porcentaje. Entonces, puedes jugar con, emito el 100% de lo que quemo o emito solo un 10% de lo que quemo. Depende. Al final tienes que ir controlando tú también la cantidad de tokens que emites en cada juego. Cuando estemos con GQ es fácil, o sea, cuando estemos con GQ. Cuando estemos con OR es relativamente sencillo. Pero, claro, ahora ya hablamos de más juegos. A la vez, hay que tener mucho cuidado. Pero... Entonces, ¿nunca se llegaría a esa cifra si es deflacionario? Nunca. Vale, bueno, aquí hay una pregunta que ya has contestado. ¿Que si se quemarán GQ cuando se compren ciertas cosas dentro del juego? Sí, y ahora ya se están quemando en el marketplace. Lo que pasa es que como hay pocas transacciones, se nota poco. Pero ahora ya se queman. Cuando haya la cuenta más gente jugando, pues más se queman. Ahí está. O sea, eso vamos. Por eso me obsesiono con que necesitamos una base de jugadores importante. Claro. La base de inversores es muy importante y es lo que nos ha ayudado a llegar hasta aquí. O sea, sin los inversores no se llega hasta aquí ni de coña. Sobre todo por lo intensivo que es en Capital lanzar este tipo de juegos. Pero luego necesitas una base de inversores. O sea, de jugadores. Como te quedes solo con los inversores, está... Raúl pregunta si tenéis integración con Alu, Altura. No, no, de momento no. De momento no, pero vamos, en principio las integraciones tampoco son excesivamente complicadas. Son endpoints a los que llamas para hacer las transmisiones de NFTs o de tokens de una red a otra. O sea, que eso es estudiarlo en el momento. Si la gente lo demanda, oye, a través del sistema de gobernanza nos apetece que hagáis con esta red. ¿De moda? Sí. Sí, sí. Aquí piden que pongas un ejemplo de un crossplay de LANs de Ouder a ZGR. De un crossplay de LANs de Ouder a ZGR. Esto es fácil. Tú tienes tu LANs en Ouder Ring, ¿vale? Y pongamos que tienes una LAN media, voy a decir. Y tienes una factoría que es capaz de procesar mineral, ¿vale? Me lo estoy inventando, se me va a marcha. En ZGR, cuando tú traspases esa LAN, pasaría a ser un circuito que te lo puedes montar tú el circuito. No de inicio, ¿vale? Eso es un SDK que sacaremos más adelante, posiblemente. Como en Trackmania. No sé si conocéis Trackmania. Pues un sistema de creación de pistas rollo Trackmania, es en lo que se está trabajando para el tema de las LANs en ZGR. Y tú, de las carreras que se compitan y de las apuestas que se hagan en ese circuito, cobras. Hostia. Vale, esto, vale, ya... Hace esto, sí. Es verdad que te lo has dicho. Y pregunto también sobre las LANs. ¿Cuál es la fecha aproximada de las subastas? Deberían estar este mes. Estamos teniendo varios problemas porque hemos desarrollado todo el sistema de cero, ¿vale? Bueno, todo. Bueno, sí, todo. Casi todo el sistema de cero. Acabamos nosotros en varias cosas que no habíamos tenido en cuenta. El auditor nos... De ahí la importancia de auditar antes de deployear. El auditor nos pidió hacer varias cosas, las cambiamos y luego resulta que cuando nos pasó el audit, nosotros nos dimos cuenta de que el auditor tampoco había tenido en cuenta otras. Y entonces estamos ahí en un intercambio de emails de, oye, tío, ¿la has cagado? No, pero tal, y está siendo un poco tedioso el asunto. Lo que pasa es que no vamos a deployear nada, que no estemos 100% seguros que no va a dar problemas. O sea, yo... La gente que lanza un smart contract y audita luego, eso es terrorismo informático, ¿vale? O sea, eso no se debería poder hacer. Porque ¿cómo lo haces? Está claro, está claro. Es que... Todo lo que ya se ha creado luego, ¿no? Si ya lo tienes y no le has metido un proxy al contrato inteligente, no tienes cómo cambiarlo. Entonces ya lo has cagado. Ya tienes que sacar una V2 del proyecto o lo que sea. Entonces se complica. Yo entiendo que a la gente le cuesta mucho entender la importancia de esto y los tempos. Pero es que es lo que hay. O sea, no se puede hacer de otra manera. Siempre es mejor retrasar un poquito las cosas y hacerlas bien que querer correr y... Yo creo que podíamos haber lanzado realmente como teníamos. Pero al final tienes una obligación de hacer las cosas bien y sin riesgo de que pueda haber exploits. Además, esto es sencillo. Encontramos un exploit que permitía bloquear las subastas si hacías pujas desde BNB cumpliendo unas condiciones, ¿vale? Entonces nos costó bastante dar con una solución correcta a esto. Y el auditor con él también hemos tenido discusiones por lo mismo. Porque él tampoco estaba siendo capaz de guiarnos cómo solucionarlo. Entonces, bueno. Bueno, ahora ya parece que va encaminado y que en breves estará. De hecho, no demasiado tiempo deberíamos hacer una presentación de cómo está quedando... O bueno, cómo está quedando, no. Cómo está la web de Lanz y tal, aunque sea, para que podáis verla. Y en cuanto esté auditado, deployar y pa'lante. Eso son 24 horas. Una vez esté le audit, va como un tío. ¿Cómo funcionarán las subastas? O sea, ¿todo el mundo podrá participar? ¿Hay que tener whitelist o cómo funciona la de esto? Las subastas de la fase... Aquí igual me cuelo, ¿eh? Es mejor que lo miréis en el artículo que hicimos también, ¿eh? Pero las subastas de fase 1 y fase 2... No, de fase 1, creo que son solo. Son para whitelist. Es para gente que tiene NFTs. Y los NFTs te salen en la página de Lootbox qué utilidades tienen. Entonces, sabes con cuáles podéis acceder a pujar. ¿Vale? Y luego ya la fase 2, 3 y 4 creo que son abiertas a todo el mundo. Muy bien. Todo clarísimo. A ver, ¿qué más? Preguntan por aquí. Por aquí preguntan... ¿Qué una parte de la transacción... ¿Alguna parte de la transacción de GQ se irá para comprar algo? Sí, ahora mismo podéis verificar en las transacciones de Marketplace, ¿vale? Que en nuestro FI más el porcentaje de oro va a una wallet. Se está guardando en esa wallet. Cuando tengamos cerrado con el partner... Joder, tío. Es que solo hablo de problemas últimamente. Cuando tengamos cerrado con el partner, los problemas que está teniendo con su API y con el tiempo de respuesta, porque si no nos tocaría poner la pasta a nosotros y no es el plan, lo activaremos. Realmente es un problema que tenemos o que tiene a la hora de actualizarme los precios de oro y cuando una persona hace un claim. Porque yo tengo que avisarle a él, liquidar una posición en tiempo real y que él haga esa compra de oro en tiempo real también. Y ahí está habiendo discusión. Porque quiere trabajar con unos márgenes que yo no quiero trabajar. Ya. Bueno, es un negociarlo, ¿no? Sí, no, no. No, y que él lo asume o lo imputa al tiempo de respuesta cuando realmente el mercado hoy en día funciona en milisegundos. Entonces... Sí, si no hay intermediario... Claro. Lo que pasa es que sin un intermediario yo no puedo hacer esto del oro de forma legal. Claro. Entonces, claro, es la pescadilla que se muerde la cola. Si lo tuviese que hacer yo solo ya estaría. Claro. Y el problema es cuando hay un intermediario que está haciendo bien su trabajo. O sea, no me estoy metiendo con él. Pero sí que es verdad que tengo ahí una pelea con sus APIs. Me meto más con la parte tecnológica de cómo quieren coger el precio y cómo quieren validar el precio que con la parte de desarrollo en sí que está hecha. O sea, es más un tema de, tío, esto no me vale así. Porque si varía un 3%, lo pongo yo en mi bolsillo. O varía un 1 o varía un 0,2. Me da igual. Un 0,2 por 10.000 transacciones es un montón de dinero. Sí, sí, sí. Entonces, claro, yo tengo que intentar ajustarlo lo máximo posible. A mí le he encontrado. Sí, está claro. A ver. Aquí mira Javi, que es un miembro del equipo. Dice, ¿cómo un proyecto NFT como CRISPAT podría entrar dentro de Outer? ¿Podríamos crear nuestros propios zombies y esqueletos en 3D y movernos por el juego? Eh, vale. Esto es difícil responderlo porque no somos un Decentraland ni somos un sandbox, ¿vale? O sea, partimos de la base de que somos un videojuego. Entonces, tenemos muchísimo cuidado con la optimización. O sea, no va a haber un SDK en el que tú te hagas un personaje, ¿vale? Sí se puede llegar a una colaboración en la que hagamos enemigos, por ejemplo, basados en CRISPAT, ¿sabes? Pero será algo que pasará posiblemente por las manos del equipo de desarrollo. O sea, otra cosa es lo que tú puedas hacer con el SDK en tu LAN y tal. Pero a nivel de optimización no podemos permitir que se haga lo mismo que se hace en Decentraland. Por poner un ejemplo, o sea, que al final el SDK de Decentraland te permite hacer lo que quieras y así les va con la optimización. Claro, pero luego sí, la... bueno, si es mucho menos... no es tan completo ni mucho menos, vaya. No, y que no es escalable, porque como no tienes controlado cuánto polígono tienes en pantalla, es imposible llevar un control de la escalabilidad. Y eso es algo que nosotros piensan que venimos del mundo gaming y lo vamos a llevar... o sea, eso es el santo grial. Eso no se puede cambiar. A ver, bueno, yo creo que... bueno, hacemos estas preguntas que hay aquí y ya está, porque quedan 10 minutillos, ¿vale? Las naves de Explorer que tenemos, ¿las podemos mejorar con el crafting? Las naves de Explorer que tenéis no se pueden mejorar con el crafting que va a salir en web. Sí se pueden mejorar con el crafting in-game, o sea, dentro del juego. A ver, ¿crees que en países de Asia y Sudamérica la gente dedicando 8 o 10 horas al juego, farmeando materiales y vendiéndolos, podría ganarse la vida con un trabajo normal? Eso, al ser un player driven economy, depende del valor que le dé la gente a esos materiales. Piensa que nosotros no estamos dándole valor. El valor se lo da la cantidad de gente que quiere, me lo invento, ¿eh? Hierro para hacer pistolas. El que no quiera salir a farmear va a tener que comprárselo a alguien que farmea. Entonces, esto es como... Claro, claro. ¿Cómo has conseguido esos GQs con lo que lo compras? O haciendo misiones y vienen de parte del minteo que hemos hablado, que va vinculado a la quema. O porque eras inversor, o porque has estado en staking, pero de alguna manera los vas a tener que conseguir para comprar. Bueno, eso ya se verá con el tiempo. Al final... Es que es muy difícil. Contestar esa pregunta es muy difícil. Sobre todo porque no es un player en el que yo puedo darte una tabla y decirte, vas a ganar por cada enemigo 10 GQs. Porque no es así. No, y es porque lo hace sostenible. Si fuese así, pues... Si me hiciera gusto, yo ya no me gustaría. No, no. Dura 24 horas el juego. Como lo hagas así dura 24 horas. No, por eso, claro. Sí, está claro. Todos lo hemos intentado en algún playtune de estos que han salido, ¿no? Sí, sí. Yo he pasado por unos cuantos también. Pues ya sabemos lo que es sostenible y lo que no. Vale, entonces vamos aquí con la última y luego contestaré a Alejandro que ha preguntado algo nosotros. Para los que somos gamers, ¿puedes explicarnos cómo serán los diferentes roles de los personajes? ¿Qué opciones habrán? Bueno, el tema es que no tiene roles. Si lees las preguntas frecuentes de la web, el juego está basado en skills. Por lo tanto, cuanto más utilizas un arma, mejor eres con ese arma. Menos te tiembla el pulso, menos tiempo de recarga, este tipo de cosas. Menos recoil, este tipo de cosas. Entonces, no hay arquetipos. Me refiero, no hay el típico tanque. Tanque será el tío que se ponga una armadura full plate y una machingun. ¿Sabes? No sé si me explico por dónde voy. O sea, no hay rogue, no hay tanque, no hay healer. Es las armas y los objetos que tú usas a base de usarlo los que hace que seas mejor con ese objeto. O sea, que es como experiencia, ¿no? Por otro lado, ¿no? Bueno, mejor mejorar el accesorio. Claro, sí, o sea, vas mejorando. Tú la primera vez que disparas con una pistola eres un patán, ¿no? Bueno, pues cuando lleves 100.000 disparos no serás un patán. Ahí está, por eso experiencia. Sí. Y cuando la vendes, representa que vuelva a empezar de cero. No, 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 porque tú has ganado habilidad con pistolas. Claro, no tú sí, pero la pistola no tiene... No, no, la pistola no guarda esa habilidad, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, bueno, aquí Alejandro nos pregunta el planteamiento que se haría para invertir en GQ. ¿Ha habido una subida? ¿Qué se esperaría? Bueno. Vale, dice aquí si el proyecto se puede escapar de precio. Igual sería el planteamiento. A ver, ¿qué nos aconsejas tú? Dale. Joder, yo no puedo hablar. ¿Tengo de aquí, tío? Yo lo tengo prohibidísimo. ¿Tengo alguna bomba próximamente que pueda hacer una publicidad o...? A ver, hay cosas, hay cosas. O sea, ahora hemos hecho los dos Binance Live, por poner un ejemplo en castellano, por testear un poco qué repercusión tenían, cuánta gente llegaban. La idea es hacerlos en inglés también y la idea es ir presentando cosas. Ahora ya en febrero, desde que sale ZGR y sale Crypto Duels, vamos a ir sacando cosas y ya vas a tener dos juegos en mercado. A nada que funcionen un poco y vayan quemando supply, debería funcionar. Claro, yo no puedo decir si iba a subir o si iba a bajar. No, no, claro. Supongo que con las liberaciones que vienen ahora, supongo que tendréis un poco pensado, pues, sacando noticias. Pero si es que quedan dos liberaciones realmente importantes, o sea, y ya está, importantes que ya son menos de la mitad que la de hace tres. Sí, 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 nos pasan y lo digo es que tampoco hay tanta capitalización como afectar, pueden afectar. Entiendo que las noticias las lanzaréis en un momento más óptimo. Hombre, está claro, sí, sí, está claro. Igual que los staking se ponen cuando va a haber liberación de tokens, del besting y ese tipo de cosas. Al final todo se hace con cabezas y ves cuándo han sido las aperturas de nuevos stakings, están planteados para que coincidan muy cerca de la liberación del besting, por ejemplo. Y a un ejemplo me remito, tienes el pool de GQGQ que va a reventar en cualquier momento, porque hay un billón de GQs ahí metidos. O sea, sí, sí, te vas a la parte de pools y el de GQGQ hay tres millones y pico de dólares metidos ahí. Eso tendremos que dejar a Dani Flores que haga ahí un estudio intenso. Sí, hay una mirada, porque claro, ya que… Tú miras el contrato, tío, del pool y hay entradas cada cinco minutos, tío. Es una locura. O sea, tienes ahí el contrato, si quieres, en la propia DAP se puede eliminarlo. Y ves, deposit, 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 deposit. Yo estoy muy contento. O sea, yo estoy muy contento. La gente de la comunidad ha respondido muy bien. Tuvimos nuestros más y nuestros menos cuando el retraso, lógicamente. O sea, la peña se cabreó, soy consciente. También tengo que decir que nosotros siempre hemos intentado lo mejor para el proyecto. Que sé que desde fuera hay gente que diga, joder, ¿retrasar es lo mejor para el proyecto? Sí, fue lo mejor para el proyecto. Y a los hechos me remito. Hubiésemos salido con un juego en un Real 4, sin Nanite, sin Lumen, sin la posibilidad de tener tantos jugadores en pantalla. Y sin un avance en el estilo visual tan grande como el que tenemos ahora mismo. Entonces, pues bueno. No sé. No, no, sí, está claro. Está claro. En el momento te llevas un chasco, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando lo anunciaste. Guau, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Lo que no entiendo es que exista gente que te amenaza de muerte. Pero bueno, por lo demás... Pero bueno, al final, cuando tú haces una inversión a largo plazo, si es bueno para el proyecto, pues es lo que hay que hacer y está. Eso, para los jugadores está claro que era mejor. Eso estaba clarísimo. Y para los inversores, de primeras. Es un apuntado. Pero a la larga, pues bueno. Y además, pues ahora nos da la oportunidad también a nuevos inversores a invertir a un precio más bajo y seguramente poder sacar más rentabilidad. O sea, no hay mal que por bien no venga. También te digo que el que entró desde el principio tuvo margen. Sí. Tuvo margen. Porque con el primer 6%, si tú vendías arriba del todo, le hacías un 2,5% a la inversión total. Sí, sí, sí. No sé, sí, sí. No. Bueno, bueno. Vale, pues bueno, por la pregunta de Alejandro, vamos a mirarnos el tema de los staking y tal, pero lo haremos como siempre. Como si fuera una preventa, que es lo que normalmente hacemos. Plantear varias opciones de inversión. Y en este caso, pues al no haber bloqueos ni bestings ni nada, pues lo que haremos será cada cierto tiempo, o según poner unos objetivos de precio, o no sé. Ahora ya le daremos una vuelta. Sí, plantear salidas escalonadas. Así poco a poco, comprar, también las sombras se pueden hacer escalonadas o se puede hacer ahora de golpe. Eso ahora estará a un precio bueno aún, para lo que esperamos, ¿no? Pues se puede comprar un 50% ahora y si baja, pues otro 50% o algo así. Esto se va acabando ya. Sí. Bueno, ahora en un ratito pondremos la votación y dejaremos un par de días para que votéis. Muchas gracias, Dani, por este ratito que nos ha explicado todo. Yo creo que ha quedado todo bastante claro. Y nada, si queréis decir algo, queda... No estaría bien ir haciendo alguna de aquí unos meses, con las siguientes updates que vayan saliendo. Se acaba el tiempo. Adiós. Hasta luego. Adiós.